Muy baratos chavales, soy Pablo YGT y estamos en nuevo abriendo suministros Y esta vez vamos a abrir unos cuantos raros, más raros que la otra vez Y vamos a ello Vamos a empezar, venga, por unos raros Vamos a empezar fuerte, venga 30 criptos Vamos Ojo Ojo Ahí está, para la RK5, ahí está Eh, solar, vale Y 5 criptos extra, bueno, no está nada mal Vale Vamos a abrir unos cuantos comunes y a ver que tal se dan Venga, 10 criptos, vamos allá A ver, unos raros, algo así ¡Ojo, ojo, legendario! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bonito ese para la faro! Ojo, cómo mola A ver Para la faro, a ver si lo puedo mirar Eh, partida A ver Empersonizada Crear una clase Para la faro, a ver A ver Camuflaje Mercado negro ¡Uh, qué chulo! Ah, pues está muy chulo este Vale, no está nada mal Este Este suministro Va, vamos a seguir, venga Eh, vamos a abrir otro común, venga Vamos Ay, qué mal Fatal Buah Vaya mierda de suministro Venga, vamos a abrir otro, venga A ver si tenemos más suerte en este Ojo Madre mía lo que está tocando Vaya mierda Va, venga Vamos a los raros Que son mejores, eh Venga, 30 criptos Vamos a ello Ojo Vamos Oh, vamos Ahí está Bueno, no está nada mal A ver Temática de cabeza para el Nomad Para el LK Y 3 criptos Extra, bueno Venga, vamos a abrir otro 30 criptos Ojo Ojo Ah, uh Cómo mola ese Cómo mola ese Oruga Temática corporal Y para el MR6 Ni tan mal Y para terminar Vamos a terminar Con dos comunes Y a ver Vamos a ver La temática para la oruga Eh A ver Especialista No sé para cuál era Eh Para el Nomad Puede ser No Sebar Matri Eh No, a ver A ver si lo encuentro A ver, a ver Tu tío No lo encuentro Es este, ¿no? Tampoco Tampoco Será este, ¿no? O estoy ciego O A ver Ahí está Ahí está Estoy ciego Uy, cómo mola Muy chulo Muy chulo Venga, vamos a por el último A ver Por aquí Perfecto Y nos quedan dos Venga Vamos a ello A ver Ojo Raro Saludo Real Ahí está Vaya mierda Y once Kritos Si os está gustando Dejad like Para la próxima Venga El último Vamos Ojo Tarjeta de visita Está guay Ojo Tormenta Bueno, no está No está nada Vale La MR6 Vamos a verla A ver Secundaria Perfecto Pistola MR6 Ojo Mercado negro Uh, qué guapo Uh, cómo mola este Cómo mola Increíble, chaval Bueno, chavales Pues esto ha sido todo Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós Vamos a ver